Bueno, quiero hablarle directamente a todos ustedes de lo que pudimos presenciar la noche de ayer. En mi opinión, la campaña presidencial de Joe Biden llegó a su fin anoche. Lo sepa él o no lo sepa, ya grandes líderes del Partido Demócrata y donadores demócratas, amigos de Biden en este momento, están en pánicos. Esa es la palabra que están utilizando, estamos en pánico. Ellos mismos lo están diciendo, están reunidos hablando de qué pueden hacer para sacar a Joe Biden de la nominación. Y vamos a olvidarnos por un momento las reacciones de los republicanos o los medios conservadores, porque ya sabemos lo que van a decir. Pero vamos a hablar de qué es lo que están diciendo sus amigos, los medios demócratas, los progresistas sobre este debate. Y todos están diciendo lo mismo, que esto ha sido un desastre histórico, nunca antes visto. Están diciendo que el presidente se tiene que ir. Personas que un día antes estaban a 100 con el presidente, hoy están diciendo él se tiene que ir. Que por el bien de su propio partido, tiene que darle la oportunidad a una persona que por lo menos mantenga coherencia en sus palabras por más de 15 minutos. Yo vi este debate de principio a fin y yo les puedo asegurar que esto fue un desastre. Fue incómodo de mirar. Desde que Biden entró y caminó hacia el podio, lo que daba era pena. Y no lo digo en forma burlona. Yo respeto grandemente a las personas mayores. Lo digo como si fuera mi abuelo, el que estuviera ahí parado. El presidente se veía frágil, inestable. Sinceramente no sabía si alguien iba a ir a su rescate. Por el contrario, a su lado vimos a un Donald Trump, que en este caso lo vimos sereno, tranquilo, cómodo. Donde mostró que se acordaba de todos los detalles que decía. El presidente Biden en varios momentos se le olvidaba qué era lo que estaba diciendo. Se le iba la línea de pensamiento. Comenzaba a hablar incoherencia, cosas que no tenían que ver nada con lo que estaba hablando. Al punto que Donald Trump en un momento dijo que no sabía lo que Biden acababa de decir para poder refutarle. Incluso dijo no creo que el mismo Biden sepa qué fue lo que dijo. Así de triste estuvo esto anoche. Todas las portadas de derecha, de izquierda, progresista, amigas de Biden. Todos están de acuerdo que lo que ocurrió anoche fue un desastre para Biden. Veamos algunas portadas. El mismo CNN que siempre ha protegido y defendido a Biden y al Partido Demócrata dice el desastroso debate de Biden pone en crisis su candidatura a la reelección. New York Post. Acabamos de presenciar el final de la presidencia de Joe Biden. Fox News. El desempeño desastre de Biden en el debate genera llamados para que se retire de la carrera del 2024. The New York Times. Las dificultades de Biden en el debate alarman a los demócratas. The Washington Post. Los demócratas entran en pánico por Biden y dudan de su futuro. El medio de político. Los demócratas no tienen forma de darle la vuelta a esto. Analizamos el desastroso debate de Biden. Router. Los demócratas luchan por limitar los daños después del tambaleante debate de Biden contra Trump. La prensa asociada dice la actuación de Biden en el debate provoca el pánico demócrata sobre su capacidad para liderar el partido contra Trump. El Atlantic nos dice un desastre para Joe Biden. Ver al presidente en el primer debate fue por momentos casi físicamente incómodo. De Hill. La actuación de Biden en el debate es una pesadilla para los demócratas. Los demócratas en estado de pánico tras el desempeño vacilante de Biden. Millones de personas pudieron presenciar en directo y en vivo el fin de una presidencia. Esta actuación de Joe Biden más que vergonzosa fue algo triste. No parecía viejo. Parecía antiguo. Parecía vacío. Al momento de responder era incoherente. Incluso dijo que él venció al Medicaid. Cuando se le hizo preguntas sobre el aborto, sus respuestas eran sobre la inmigración y hubieron momentos en que se quedó totalmente paralizado. Y la cuestión fue que Biden pasó una semana completa preparándose para este debate y dejó a todos decepcionados. Incluso la presentadora de MSNBC, Joy Reid, dijo que los demócratas están al borde de un pánico total después del desempeño extremadamente débil del presidente Biden. Y el panel de analistas posterior al debate de MSNBC, esto es raro, dijo que los demócratas están profundamente preocupados tras la actuación del presidente Biden. Así que el presidente Biden lo que ha provocado es un terremoto en el panorama mediático que va desde críticas pésimas hasta llamados vocales de la izquierda para que se retire de la carrera del 2024. Así que los medios le han dado la espalda. Los medios que lo protegían, que lo defendían, que veían, que sabían que Joe Biden no estaba bien, pero le daban la oportunidad. Ahora mismo dijeron, mira, ya no podemos taparlo. Ya no podemos continuar haciéndonos de la vista ciega. Incluso John King de CNN dijo que el partido demócrata está en un pánico muy agresivo que comenzó en los primeros minutos del debate. Y dijo, este fue un debate que cambió las reglas del juego en el sentido de que ahora mismo, mientras hablamos, hay un pánico profundo amplio y muy agresivo en el partido demócrata. Comenzó minutos después del debate y continúa ahora mismo. Él dijo que esto involucra a estrategas del partido, involucra a funcionarios electos, involucra a recaudadores de fondo. Y están teniendo conversaciones sobre el desempeño del presidente que consideran pésimo, que creen que perjudicará a otras personas dentro del mismo partido. Y están teniendo conversaciones sobre lo que deberían hacer al respecto. Incluso Chuck Todd de NBC admitió de que Biden parecía la caricatura que los conservadores han pintado de él todo este tiempo. Porque los republicanos, los conservadores llevan diciendo, mira Biden no está bien, Biden se ve perdido, Biden se ve incoherente. Y hasta ahora pues el partido demócrata y los medios lo habían defendido y habían dicho que no, que esto eran cosas de los republicanos. Y ahora los medios de izquierda, Chuck Todd, los demócratas, donadores demócratas le están dando la razón a los republicanos. El mismo Chuck Todd dijo, no hay que decir nada más, todo el mundo lo vio. Incluso un antiguo aliado de Biden, columnista del New York Times, dijo, escribió que el debate lo hizo llorar. Y se dio cuenta de que Biden debería hacerse a un lado. Mire lo que escribió, dijo, no puedo recordar un momento más desgarrador en la política de la campaña presidencial estadounidense en mi vida. Precisamente por lo que reveló Joe Biden, un buen hombre y un buen presidente, no tiene que postularse para la reelección. Incluso el sindicato de la patrulla fronteriza respondió después de que el presidente Joe Biden dijera que la patrulla fronteriza lo apoyaba. Biden dijo, por cierto, la patrulla fronteriza me respaldó, respaldó mi posición. Y el sindicato de la patrulla fronteriza puso un Twitter, un ex que decía, para ser claro, nunca hemos respaldado ni respaldaremos a Biden. Bueno, mi gente, muy triste por demás todo lo que vimos en la noche de ayer. Por el momento, si el Partido Demócrata no hace nada, no lo cambia. Esto sería entonces una victoria aplastante para Donald Trump en las elecciones del 2024. Déjeme saber su opinión en el área de los comentarios. Yo continuaré actualizando la información para traérsela a cada uno de ustedes según me llegue. Gracias a todos por su tiempo y recuerda que eres bendecido. ¡Gracias!